¡Obsesión! Como no me admiro yo de otros que hacen peor que yo Todo el mundo se admiró del mal paso que yo vi Como no me admiro yo de otros que hacen peor que yo Al fin todo se acabará, al fin todo terminará La mala huella de tu querer con retirarme se acabará Al fin todo se acabará, al fin todo terminará La mala huella de tu querer con retirarme se acabará Porque la gente critica, murmura por el error que yo cometí Al fin todo, todo se terminará Esa vueltecita, vueltecita, vueltecita Por confiado te entregué la llave de mi corazón Quiero que me la devuelvas porque mañana me voy Por confiado te entregué la llave de mi corazón Quiero que me la devuelvas porque mañana me voy Al fin todo se acabará, al fin todo terminará La mala huella de tu querer con retirarme se acabará Al fin todo terminará, al fin todo se acabará La mala huella de tu querer con retirarme se acabará Con mucho cariño y aprecio para los hermanos González Y como se bailan y como se bailan y se gozan Y como se bailan y se gozan, son lindas esposas Y su bloque, los cristales del occidente El hilo de mi destino, a donde me llevarán Lo que sufra es por mi chola, en que brazos se quedará El hilo de mi destino, a donde me llevarán Lo que sufra es por mi chola, en que brazos se quedará Huancayo, Jauja, Junín, Concepción, Derma Y así llegamos a las selvas centrales, bailando y gozando Con tu grupo, obsesión Porque recordar, es volver a vivir Como te quiero, patria amada Así Negrita, negra del alma ¿Por qué no quieres que llueva? Negrita, negra del alma ¿Por qué no quieres que llueva? Si así estaba la mañana Cuando yo empecé a quererte Si así estaba la mañana Cuando yo empecé a quererte ¿Por qué no quieres que llueva? Si así estaba la mañana cuando nos conocimos Negrita de mi alma No me hagas sufrir más Mañana cuando me vaya No llores, agua no saluda Mañana cuando me vaya No llores, agua no saluda Llorarás cuando me muera Sangre viva y colorada Llorarás cuando me muera Llorarás cuando me muera Sangre viva y colorada El amor se mira con los ojos Se siente en el alma Así como yo lloré por ti Ahora, tú llorarás por mí En aquella escondillera Te de dejar un recuerdo En aquella escondillera Te de dejar un recuerdo Cuatro lindas florecillas En medio estarán mi nombre Cuatro lindas florecillas En medio estarán mi nombre Esa guentecita, guentecita, guentecita Como se baila y se goza Son trinta flores En bororo moribia Así Ay, culebrita, culebrita Venenosa Ay, culebrita, culebrita Venenosa ¿Por qué no me das tu veneno? Para morirme ¿Por qué no me das tu veneno? Para morirme Me dicen que las penas matan Culebrita Me dicen que las penas matan Culebrita Las penas no matan a nadie Tan solo hiere Las penas no matan a nadie Tan solo hiere Ay, aurorita, aurorita ¿Por qué estás llorando? Ya no más sufrimientos Ya no más lágrimas Estoy llorando Porque tengo una pena muy grande En mi corazón Como dice el dicho Primero hay que sufrir Para luego ser feliz ¡Eso! Y siempre con estudio de grabaciones ¡Celebrita, culebrita, culebrita ¡Viva Perú! ¡El M5 Mamali! Ay, culebrita, culebrita Venenosa Ay, culebrita, culebrita Venenosa ¿Por qué no me dices ¿Por qué no me das tu veneno? ¿Por qué no me das tu veneno? Para morirme ¿Por qué no me das tu veneno? Me dicen que andas preguntando Por mi nombre Me dicen que andas preguntando Por mi nombre Yo nunca te hice ningún daño Solo te quise Yo nunca te hice ningún daño, solo te quise Vamos bailando, gozando, bailando, gozando Así, 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 así se baila Perú De gozadito Con cariño para los grandes amigos de Chiclayo, Chimbote, Cajamarca Tomamos vuelo y nos vamos a Juliaca Huancané, Mo, Azájaro, Chucuyo, Popata Así se baila y se goza Ay, culebrita, culebrita, venenosa Ay, culebrita, culebrita, venenosa ¿Por qué no me das tu veneno para morirme? ¿Por qué no me das tu veneno para morirme? Me dicen que las penas matan, culebrita Me dicen que las penas matan, culebrita Las penas no matan a nadie, tan solo hieren Las penas no matan a nadie, tan solo hieren Sa, 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 pateadito Esa vueltecita, vueltecita, vueltecita Muévete, muévete, muévete así ¡Gracias!